hola hola el día de hoy Mireia me contrató de fotógrafo porque se va a tomar las fotos en el centro y no sé qué le dio de confianza que yo le tome las fotos no sé a lo mejor soy buen fotógrafo bueno ya estoy afuera de su casa y vamos a tocarle porque ya lo tenemos ahí si no se va a hacer para que ya estás ready o que? que lo ves? y ya te cambiaste? es mi outfit esterica oh es esterica a ver una vuelta vuelta vamos a irnos en una camioneta viejita en el comedor? si vámonos me gusta me gusta la otra bueno vámonos yo a todas las mujeres que se suben a esta camioneta les abro la puerta cuántas has subido Marcos? nomás a mis hermanas y mi mamá ay por favor huele a vieja huele a ardilla como pues no se ha subido nadie no se ha cuidado para el interior eh porque está bien impecable ah verdad a ver si esta camioneta no me deja tirado eh pero que esta camioneta siempre me ha dejado tirado a ver si me los deja tirados es como raro andar contigo nunca te ha subido a esta camioneta verdad? no nomás trae esa carga y alejada pues nunca te quede subir ya tú eres mamá luchona y a uno ya no lo sube ay no es cierto mire ya no te gusta subir a esta camioneta es la verdad porque tenía como 5 años ligadas no es cierto bueno ya vamos prende 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 ahí esta no me mire ya parece modelo no trae estilo como de las películas de esas de de aquella de acción eh? parece una una como de una como una patronalista pues te acabas de decir que si me cambia o no ya no me dije no con los lentes y los pantalones tenías como... mira mira allá hay un pasillo y más para el frente hay otro pero no quieres tomar fotos verdad? ay mi hija por todas las fotos de que me tomas en instagram son delicias nomás que no salga con buche mijo ahorita vas a ver? si mira aquí esta uno no uno más para adelante ok ya tenemos para adelante mira este es el pasillo que yo te digo mire ya como un pasillo como andas de sida así como este pasillo quita estas de sida como aquí que les vaya a salir aquí alguien jajajaja si o no? a ver pronto dame tu teléfono para tomártelas a ver hay que pasar a ver dame tu teléfono bueno ya te tomé unas no se que piensas no es que neta como frida la que me toma las fotos yo le digo donde me las tome y que posicion y todo yo tengo buen ojo tengo buen ojo le acabo de tomar otras en el pasillo que les digo que que piensas? no la neta si esta chido tu pasillo no se como sentirme cuando me dijiste que como estoy vestida jajaja 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 yo voy a estudiar para fotógrafo jajaja jajaja bueno vamos a seguir tomando fotos pero tu te recorres para atrás y yo voy caminando toma muchas ok lo que digas jajaja jajaja que pensaba? jajaja 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 ok vamos a buscar otro lugar porque ya tomamos varias que te gustaron vamos a buscar algo diferente algo esterico como tu dices vamos a seguir caminando una yo quiero algo así o para lo de los escalones oh espérame déjame yo ya tengo una idea a ver donde ahorita te enseño a ver a ver ahorita te enseño vamos a chile ahora vamos a chile ahora vamos a chile ahora no te gusta o no? no me siento incómoda aseguro déjame tomarte una si no te gusta o no ahí quédate otra cosa que bonito esta el día y nada mas que belleza el día esta igual de bonito que yo que mire ella ya encontré en salvo bueno andamos buscando otro lugar para tomarle fotos porque las que le tomé le están encantando eso es bueno mire ella pero vamos a otro a otro pasillo medio extraño acá a ver si no le sale la llorona jajaja me estas llevando puros pasillos es por el afi que traes como esta mi afi? ya dimelo Astéric ah bueno pues ya termine mi trabajo no bueno la jamás haces falta que porque hayamos con un cafecito mijo ah te la vas a chif而且 hey van a hacer 400$ la sección de fotos mira te hice sección hay quien dije yo sección ya me castigaron las doyitas de Facebook ah verdad vamos por el cafecito, mira como es la modelo mira todos los fotos bueno pues llegamos a una cafetería, vamos a tomarles un café vamos a escoger las notations vamos escogiendo la foto de Mireia y yo voy a relajar les vamos a poner a la ultima del vídeo las fotos que nos gustaron mas o si no Mireia las va a subir en Instagram también miren en el lugar que los trajo Mireia, el cafecito que los trae está bien bonito, eran las toasitas como de jarro no los traen como agua y es el de Mireia favoritas, favoritas son estas donde tengo la cara de mala, esta y luego las últimas que van a ser esta que me gusta mucho y, si, también ya le puse corazón esta a verdad bueno, pues ya terminamos de tomarles el cafecito ya es todo el video si te gustó, de 1 al 10 que, las fotos 10, ok, bueno pues todo, gracias bye